Chutaquí o Amás, Otamunchi, Migrantes, Migrantes Amazónicos, en nuestro segundo volumen. Carlitos Producciones, tuyo parte es Ecuador. Cusiasia, Cusiasia Uyapangi. Sancharuna, patamoni, warmiguna. Cusiasia, no Sancharuna, patamoni, warmiguna. Cusiasia, no asisasi, mayukasa, sanchawarmitamunani. Asisasi, mayukasa, sanchawarmitamunani. Uyapangi, tito, si huango. Damiokupi, pukunatamar kashaya, mi shayoni. Damiokupi, pukunatamar kashaya, mi shayoni. A kandolia, kapadiskai, sancharuna, shayakuni. A kandolia, kapadiskai, sancharuna, shayakuni. Cuyuringi, cuyuringi. Ey, machima, sumaguarmi. Cuyuringi. 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 Tamo nani Tamio pupi, pucuna tamar cachaya, mi chaya unid Tamio pupi, pucuna tamar cachaya, mi chaya unid Aca golla, capa dizca ensacharuna, chaya kuni Aca golla, capa dizca ensacharuna, chaya kuni Caimachima, caimachima Auxata, chitarisha, chitarisha baila pa'i Suma guarmi, pastanza guarmi Dena, morrona Santiago Uy! Una huyangi, una melangi, caim takibon Busparishaya, busurishaya, tukirunaya China, china Puefa! Sancharuna, patamonimo, armigona Ushianun Sancharuna, patamonimo, armigona Ushianun Asi, sasi mayukasa, sanchawai mi chaya unid Asi, sasi mayukasa, sanchawai mi chaya unid Tamio pupi, pucuna tamar cachaya, mi chaya unid Tamio pupi, pucuna tamar cachaya, mi chaya unid Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Acangolla, caparizcai, bim Saccharuna, mi chayacuni Uyepangui, Pinto Grande Marcelo Mayancha Tamion cupi, bukunata, marcaschaya, y chayonit Tamion cupi, bukunata, marcaschaya, y chayonit Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Sinapi, suyepangui Abel Vargas Compartase a Yactapiz Uy, uy, uy Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Acangolla, caparizcai, saccharuna, chayacuni Cavanama, caparizcai, saccharuna, chayacuni